Compañeros buenas tardes Para los que no me conocen, mi nombre es Rubén Darío Gaviria Escobar Llevo trabajando en el sector transportador desde el año 2006 He sido propietario y conductor de varios vehículos acá en la ciudad Fui gerente de la empresa Transportes Mariscal Robledo Una empresa que la construimos, la compramos entre un grupo de conductores Queriendo fomentar empresa y querer contrarrestar la ilegalidad Porque tenemos la forma de cómo hacerlo Pero lastimosamente la Secretaría de Tránsito y la Alcaldía Municipal Se opusieron a ello Salí de la Gerencia de Transportes Mariscal para irme a conformar El Sindicato de Taxistas de Cartago, de Transportadores El sindicato se llama Unimotor Seccional Cartago Lastimosamente con los compañeros que quedé en la Junta Directiva No nos entendimos Tenían unos intereses personales diferentes a lo que habíamos planteado Pero bueno, ya hay otra Junta Directiva Hay otro presidente, hay otro grupo de trabajo Y los quiero felicitar compañeros Porque es que lo que ustedes hicieron esta semana Fue algo que hace muchos años Yo creo que nunca se ha visto en Cartago El tamaño de la manifestación que ustedes hicieron Pero es muy deprimente Es muy triste ver como el sector transportador Que es el generador número uno De empleo en la ciudad No le importa ni cinco Ni a la Administración Municipal Ni a la Secretaría de Tránsito Respeto mucho las decisiones Y respeto mucho las formas de pensar de algunos compañeros Pero El ustedes Solicitar Que se implemente La restricción del parrillero hombre No es una solución eficaz Ayuda, sí Porque ya pues el tema de la ilegalidad Va a tener que cargar solo mujeres O van a salir las motorratonas mujeres Y cuando cogen un hombre Le dicen que maneje Y bueno, y hacen el servicio Pero yo les quiero comentar algo Los responsables De la ilegalidad Que está creciendo en esta ciudad Es por culpa de las empresas de servicio público De microbus urbano Un 90% Y un 10% Por los taxistas Vamos a hablar primero De las empresas de servicio público De microbus La mala estructuración De las rutas Siempre No solo ahora Lo hablé con Con dos, tres secretarios Que han pasado por Por la Secretaría Le dije yo Hay que reestructurar Las rutas de servicio público De microbus ¿Por qué? Porque es que la gente Más vulnerable de la ciudad La gente más humilde Es la que necesita El servicio Y como todos los cartagüeños Sabemos Aquí no existe Sino la carrera cuarta Y la carrera quinta Para ir al centro No existe más La comuna 7 Es una comuna Extremadamente grande De estratos 1, 2 y 3 Cuando uno Ahora el tema El tema de la salud En Cartago Es una cita Clínica de Confandi Clínica del Norte O la nueva EPS Clínica autosmológica Ahora yo les pregunto a ustedes ¿Qué ruta De estas dos empresas Presta el servicio De la comuna 7 Hacia Guayacanes Entonces si una persona De estratos 1 y 2 Que no tiene Para pagar 6 o 7 mil Que vale un taxi Digámoslo de Guayabal A Colombia de Alcázares Hacia las clínicas Del Norte O clínica de Confandi Y no tienen Servicio público De microbus Que los lleve allá Lo más lógico Es que se vengan En un motor ratón Es que la administración Y las empresas Son las proveedoras Del tema De la ilegalidad En la ciudad Y estoy hablando De las rutas De servicio público De microbus Ahora vámonos A transporte Villarrodas Maneja Zaragoza Zaragoza tiene Le hablo de Puerto Caldas Le hablo de Puerto Caldas Porque en estos momentos Hay mucha gente De Cartago Que trabaja en Pereira Y tienen que pagar Hasta dos colectivos O dos servicios Un motor ratón Un taxi Para ir a coger El servicio público De allá Del megabus Que llega a Puerto Caldas La mala estructuración De las rutas Ese es el camino Para generar Primero Empleo Porque la gente Va a utilizar El servicio público Segundo Contrarrestar la ilegalidad Ahí son Cuando las empresas De servicio público De microbus Comiencen a tapar Esos huecos De destino Que tiene la gente Hacia las necesidades Básicas Ahí Se comienza La disminución De la ilegalidad Entonces lo primero Que yo le Yo le diría A los compañeros Es solicitar La reestructuración De rutas Del municipio Venga Que es que las empresas No tienen para cubrir Las rutas No es que el alcalde La secretaría de tránsito Se pueden ir A buscar una empresa En Pereira En Manizales No sé Que vengan Y liciten una ruta Para que hagamos Una buena prestación Del servicio Ahora yo no entiendo Por qué El nuevo dueño De transporte En Mariscal Tiene una cantidad De buses Doble llanta Grandes Amplios Hasta para la gente Discapacitada Y la secretaría De tránsito No ha hecho Nada Para facilitarle La circulación A estos vehículos Lo que pasa Es que aquí Aquí En Cartago Con el tema De las empresas Hay unos Intereses Personales Compañeros Vamos por el segundo Punto Los taxistas Aquí Aquí Todas las Empresas De servicio Público Roban Roban Los conductores Aquí solamente De cinco Empresas Que hay Funcionando Hay una Que cumple Y es Transporte Villarrodas Cuando tienen Un conductor Con prestaciones Liquidación Primas Sesantías Vacaciones Seguridad Social Pensión Si esa Empresa Lo puede Hacer Dígame Porque no Lo puede Hacer Servitaz Tras Argelia Como Carro Tras la Vieja Porque Siempre Buscan La Manera De Perjudicar El conductor Y el Propietario A los Gerentes De las Empresas No Les Importa El Conductor El Bienestar Del Propietario A la Gente De La Empresa Solamente Le Interesan El Rodamiento El Diario Bueno Compañeros Como Les Iba Diciendo Los Gerentes De La Empresa No Les Importa Es Muy Triste Ver Como Un Conductor Que Le Ha Portado 15 20 25 Años A Una Empresa Manejando Un Taxi Quemándose El Lomo La Espalda Enfermo Y Simplemente Cuando El Propietario Del Vehículo Le da La Gana De Decir Le Vea Pádemela Ya Es Que No Tiene Más Trabajo Y Ya 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 Hay que hacer Conductor Se va Con lo Que Tenga En Los Bolsillos Eso No Es Equidad Eso No Es Que El Gerente Empiece En El Conductor No Yo Nada Más Le Importa El Rodamiento No Más Entonces Vamos Con Los Taxistas No Tienen Prestaciones No Tienen Garantías Laborales No Tienen Apoyo El Municipio Nos Exigen Prestar Un Mejor Servicio Nos Exigen Que Seamos Amables Cuando Yo Soy Amable Es Porque Desde Mi Casa Me Enseñaron Esos Valores Amabilidad Pero Entonces Tenemos Un Muchacho Inesperto Que Recién Sacó La Licencia Que Tiene Tiene Problemas De Pronto Mentales Tiene Problemas De Vicio Tiene Problemas De Hacer Amigo De Lo Ajeno Pero Como Yo Como Conductor Estoy Ladrando Por Un Conductor Porque Es Que La Situación Está Muy Mal Y No Me Están Durando Los Conductores Entonces Simplemente Le Decimos Mijo Sabe Manejar Tenga Las Yades Papi Vaya Tráigame La Entrega Sin Saber Si Tiene Mañas Sin Saber Si Un Hombre Experimentado Sin Pero Culpa De Quién Culpa De Los Gerentes De Las Empresas Yo Una Vez Saqué Por Mi Cuenta De Facebook Como La Secretaría De Tránsito No Nos Quiere Hacer Caso Los Taxistas Vamos A Hacer Taxi Colectivo Para Cubrir Esas Rutas Abandonadas Por El Sector De 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 Los Microbuses Y Ahí Mimo Salió Carlos Torres Por Candela Estéreo Por La Mañana Salió Carlos Torres Salió Jimena Salió La Viejas Salió No Salieron Todos A decir Que Eso era Ilegal O O sea Si Es Ilegal Que Un Haga Taxi Colectiva Haga Taxi Colectivo Eso Es Ilegal Pero No Es Ilegal Que Ellos No Hagan Nada Para Tratar De Contrarrestar La Ilegalidad Bueno Compañeros Ese Es Es Uno De Los Puntos Que Yo Les Quiero Les Quería Conocer El Primer Punto La Reestructuración De Las Rutas De Servicio Público Para Combatir La Ilegalidad Compañeros Que Tengan La 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 La